Quiero demostrar que no me vas a dejar hacer mi trabajo. Aquí está, la que le invita el secretario de la Nación. Que quiero un día. No pueden utilizar la palabra pública. No pueden utilizar la palabra pública. Que lo respeten. No, que lo respeten. No se nos ha creído nadie. 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 No estamos agrediendo nadie. Alteración del orden público. Alteración del orden público. No estamos alterando. Estamos deteniendo nuestros derechos. El testigo. Estamos deteniendo. Alteración del orden público. No vamos a militar. Alteración del orden público. Ahora yo manifiesto. Quiero que entiendan todos los que vienen con el evento. No cuentan con permiso. Aquí está. Aquí está. Aquí está. no hay permiso del ayuntamiento hay que retirarse no hay permiso